Tengo un amigo en el barrio que le gusta de madre y no quiere pagar Le vicio la cerveza la noche de fiesta y no puede parar Todos lo conocen por mujeriego, borracho y aragán Pero es un buen tipo, no lo hace de maldad Es Juancito el bailarín, no le gusta trabajar Busquenlo de noche solamente pa' pistear Es Juancito el bailarín, no le gusta trabajar No lo busquen de día, necesita descansar Juancito no te confundas Superchambo Para todos los amigos sonideros Tengo un amigo en el barrio que le gusta de madre y no quiere pagar Le vicio la cerveza la noche de fiesta y no puede parar Todos lo conocen por mujeriego, borracho y aragán Pero es un buen tipo, no lo hace de maldad Es Juancito el bailarín, no le gusta trabajar Busquenlo de noche solamente pa' pistear Es Juancito el bailarín, no le gusta trabajar No lo busquen de día, necesita descansar Superchambo Superchambo De weekday Superchambo 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 Gracias por ver el video.